Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma Cuerpo Cristal. Vive sin estrés. El estrés es una reacción de miedo a la vida y a sus constantes cambios. Hoy aprenderás a dejar de estresarte. Por vuestras cartas y comentarios en mi perfil de Facebook, he pedido observar que sois muchos los que estáis sometidos a un gran estrés en vuestra vida. ¿Sabéis por qué estáis tan estresados? El estrés es una reacción de miedo a la vida y al inevitable cambio constante. La palabra estrés se ha convertido en una boletilla. La utilizamos como excusa para no responsabilizarnos de nuestros sentimientos, principalmente del miedo. Pero si equiparas estrés con miedo e entiendes que en realidad el estrés es una reacción de miedo, podrás empezar a eliminar la necesidad de tener estrés. Una persona relajada y tranquila no está asustada ni estresada. Si tienes estrés, pregúntate de qué tienes miedo. La mayoría de las personas tienen una larga lista de preocupaciones de carácter laboral, económico, familiar y de salud. Entonces, tu preocupación será como eliminar el miedo a andar por la vida sintiéndote segura o seguro. Puedes empezar por hacer tu trabajo del espejo y practicar afirmaciones positivas. Cuando lo hagas, podrás sustituir tus pensamientos negativos y restrictivos por pensamientos positivos que generan paz, alegría, 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 alegría y una vida sin estrés. Hay una expresión que me gusta mucho usar, la totalidad de las posibilidades. La he aprendido de mis maestros en Nueva York. Esta expresión supone, siempre supuso para mí, un punto de partida para dejar que mi mente fuera más allá de lo que me parece posible. Mucho más allá de las creencias limitadas con las que fui educada. De niña, no entendía hasta qué punto me merecía gran parte de las críticas que me hacían mis mayores. Era su reacción a un día estresante o decepcionante, pero yo las aceptaba como buenas y los pensamientos y creencias negativos que asumí como válidos se convirtieron en limitaciones que me condicionaron durante muchos años. Puede que no pareciera una persona difícil, tonta ni estúpida, pero se asegura que me sentía así. La mayor parte de nuestras creencias respecto a la vida y a los adultos mismos se forman en torno a los cinco años, porque las ampliamos un poco cuando somos adolescentes y quizás un poco más cuando nos hacemos más mayores. Pero después de esa edad, los cambios que se producen no son muy significativos. Si te preguntaras que guardas cierta creencia, lo más probable es que te remontaras a una decisión que tomaste de niño. Así que vivimos con las limitaciones de la conciencia de un niño de cinco años. Y esas limitaciones suelen impedir que experimentemos y expresemos la totalidad de las posibilidades. Pensemos cosas como, no soy bastante inteligente, no soy una persona organizada, estoy demasiado ocupado, no tengo suficiente tiempo. ¿Cómo estáis dejando que vuestras creencias limitadoras os condicionen? Tenéis la oportunidad de aceptar estas limitaciones y trascenderlas. Recuerda, las limitaciones que sientes solo están en tu mente y nada tiene que ver con la realidad. Cuando sepas cómo deshacerte de tus creencias limitadoras y adentrarte en la totalidad de las posibilidades, descubrirás que eres lo bastante bueno y que tienes lo que hace falta y puedes manejar todo lo que se te presenta en la vida y tienes todo el tiempo que necesitas. También descubrirás que puedes reconocer las posibilidades que eres capaz de hacer grandes cosas. Afirma, cada día voy ganando más confianza en mí mismo y soy más hábil. Mis habilidades no tienen límites. Este es un texto del programa de 21 días de Luis Rey que comparto con vosotros este domingo. Si alguien está interesado en hacer este programa, escríbeme. Yo se lo pondré en contacto y os mandaré la información. Gracias por estar ahí, gracias por mantenerte fuerte y nos vemos pronto. Chao. Chao.